La siguiente narración tiene como propósito dar a conocer una de las más importantes patentes que tiene el Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM, y que fue desarrollado por la docente Erika Barbas. Gracias a ella, la vida de sitios de mujeres con problemas de discapacidad en sus piernas ha mejorado, ya que les ha ayudado a tener un aseo propio más autónomo. La siguiente historia es narrada por la estudiante del ITM, Natalia Contreras, y se titula La Innovación Cambiando Vidas. Había una vez una pequeña familia conformada por una madre y sus dos hijas ya mayores de edad. Ellas habitaban una casa en la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Su madre, hacía un par de años, había sufrido un accidente de tránsito que la dejó en silla de ruedas. Pero gracias al apoyo de sus hijas, siempre tuvo una buena actitud al respecto. Pero al momento de tener que hacer sus necesidades fisiológicas, aún sentía un poco de vergüenza, ya que por la postura rígida de sus piernas, necesitaba ayuda para la apertura de las mismas. Esto llevó a que su hija mayor que se encontraba estudiando en el ITM ingresara a un grupo de investigación de este y aportara una idea muy innovadora, que ayudaría a mejorar la vida de todas las mujeres que sufrieran algún tipo de discapacidad en sus piernas. Esta idea proponía un dispositivo articulado para la apertura gradable de extremidades inferiores. Cuando los profesores y demás estudiantes del grupo de investigación escucharon esta idea, la quisieron apoyar inmediatamente, iniciando la creación de una nueva patente. La cual tuvo hecho, daba la necesidad que estaban presentando cientos de mujeres, las cuales manifestaron lo bien que se sienten al poder tener más privacidad con esta innovación. Esta estudiante, al haber ayudado a mejorar la vida de su propia madre, motivó a su hermana a mostrar su historia por las redes sociales, para alcanzar a más mujeres con la misma necesidad y hacerlas conocer este nuevo producto. Conociendo algunas historias por estas redes sociales, supo que muchas de estas mujeres no tenían la facilidad de adquirir estos productos. Así que planeó la manera de recolectar grandes donaciones de importantes empresas y artistas famosos, para así poder hacer posible que cientos de mujeres pudieran mejorar su vida. Dado el esfuerzo de esta familia, el gobierno les otorgó un reconocimiento a nivel nacional, dándoles a la vez mucho dinero para que pudieran crear su propia empresa y pudieran seguir ayudando a más personas.